¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estamos? Yo me encuentro bastante bien, la verdad. Hace un mes éramos 100 y hoy somos casi 200, así que yo desde luego si doblo los suscriptores cada mes, lo firmo, pero ya. Venga, os dejo con las partiditas. Por cierto, tengo un par de montajes ahí a medio terminar que vienen con musiquita de calidad y con jugadas buenas buenas, eh. Ya lo veréis. Venga Nibia, nivel 6, ¿no te pide el cuerpo pegarte un poquito? Claro que sí, venga, pues vamos al lío. Intenta esquivarme eso, hombre, que si no estás muerta. Están muertos. Joder, qué pesados los super. Bueno, no pasa nada, se le esquiva aquí la E, tan sencillo como esto. Pero qué flash de mierda, tío, pero qué hago. Joder, tío, vaya pedazo de mierda. Ey, cuidado aquí. No, no viene a por mí, ¿no? Vale, tranquilos, estamos bien, no pasa nada, estamos bien, estamos bien. A ver si quiere pegarse esta otra vez. Sí, no, sí, no. Venga, vamos al lío, amigas. Por esto me gusta a mí el limpiar. Por esto me gusta limpiar contra Nibia, porque le podemos hacer eso. Venga, hermanito, entra ya, si no tiene flash, tío. Si te estoy diciendo que no tiene flash. No ves que me viene aquí todo el mundo, que el support me las tiene ya, me las tiene jurado el support, tío. ¿Por qué tardas tanto? Pero entra directamente y ya está, joder. Atentos al truquito, ¿eh? Hacemos así, hoy no lo hemos visto. Que sí te hemos visto, hombre, que sí te hemos visto. Ay, 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 ya has fallado eso, ya está, hasta luego. Están muertísimas. Vaya desperdicio de pasiva, tío. Vaya desperdicio, desde luego, desde luego, vaya tela, amiga. Mira estos tres, como se queden aquí, se van a llevar una sorpresita, ¿eh? Os vais a llevar una sorpresita, yo os lo aviso. Os lo aviso, os lo avisé. Os lo avisé. El país se libra, bueno. Pero dos, dos se van. Yo satisfecho. Venga, pillamos el azul y vamos para el medio. Llega la oleada, pues le vamos a hacer lío a Nibia otra vez. Vamos a por la oleada. No, 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 amiga, no. Primero lo primero. Lo primero eres tú. Lo primero siempre es tú. La oleada ya después. Ay, amiga, es que te confías, te confías mucho. Pero ¿cómo que rendirnos? ¿Pero qué rendirnos? ¿De qué? Si esto está ganadísimo, hombre. Ya voy, compañeros. Pero esperad un poquito, tío. Esperad un poquito que vais a lo loco. Bueno, a esta me la llevo gratis por lo menos. Joder, tío. Ay, bueno. Vale, estos tres se mueren y ahora me quedo yo aquí solito y en su base, ¿no? Vale, venga, te ve por aquí. El país a ver si ahora no me coge. Vale. ¿Dónde vas tan rápido, Gragas? Pero, tío, ¿dónde vas tan rápido? Es que eres un loco. ¿Eres un loco? Sí, vale, buen barrio, gracias. ¿Y tú qué? Tú te veas tan bien, ¿eh? Ay, si no me llega a coger, tío. Me hago a los cuatro, ¿eh? Me hago a los cuatro si no me coge. Bueno, pues ya poquita cosa más. Nos hacemos el varón, nos turno aquí y se suicida. Anda, buena idea meterte contra los cinco, ¿eh? Qué buena idea, amigo. Qué buena idea. Y poco más. Bueno, el país también se suicida aquí. Se mete en medio de todo el mundo y nada, ya está, ya... Ya está, ya se termina aquí. Tampoco voy a aburrir. Venga, a por otra. Bueno, a mí me gusta enseñaros también lo que no hay que hacer. Así que vamos con un ejemplo práctico. Lo que no hay que hacer es pegarle un tradeo contra una oleada y media. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a flashearnos también. Nos vamos a gastar flash ya que estamos. Vaya pela. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a congelarle. Pero no solo eso. Como somos unos ansiosos de mierda, vamos a intentar no solo pararle el vaqueo. No, no, no. Sino que encima vamos a intentar matarle contra otra oleada y media. ¡Claro que sí! Sin flash y sin nada. Pero ¿en qué estaba pensando yo, tío? Si es que encima está el que hacía aquí. Si es que estaba aquí. Si lo he visto antes. Lo he visto antes. Pero como soy tonto, pues nada. Le regalo otra muerte. Pero bueno, amigos. Todos fallamos, ¿eh? Todos cometemos errores. Mira este. ¿Dónde vas con ese TP? Pero ¿dónde vas? Hombre, si eres nivel 3. ¿Dónde vas con eso? Madre mía. O sea, va a perder. Una oleada. No, vas a perder dos oleadas. Una placa. Y la siguiente oleada que también la vas a perder. O sea, ¿pero qué monte de día acabas de hacer, hombre? Acabas de perder la línea. Ahora se le congela aquí. Y vamos a pegarlo. Vamos a pegarnos un poquito. Sí, sí, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, amigo? Venga, pelea otra vez. Yo quiero, yo quiero pelea. Ahora a ver si se gira. Le pegamos la ulti. ¡Ay! Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Se ha esperado un poquito. Vale, vale. No pasa nada. Se le congela aquí esto. Y todo bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora no tiene el face rush? Pues nada, le acertamos una Q. Y pa'lante otra vez. Sí, flasea, que yo voy detrás. Vale. Plaquita. Viene Catalina. Joder, qué asco de personajes invisibles, os lo juro. Es que me da un asco. ¡Dios! Joder, tío. Encima se queda un toque, macho. ¡Ay! Y ahora sí te la comiste, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Venga, Boliviar. Vámonos que están aquí cuatro, ¿eh? Vámonos. ¡Vámonos, amigo, tío! ¡No seas aparicioso! ¡Joder, tío! Bueno, eso se muere por lo menos. Y gastar flash. Pero yo aquí ya no me salvo. Ya estoy aquí contra todo el equipo. Corre, Blitzcrank. Corre, que aquí nos salimos de aquí, ¿eh? Bueno, a ver ese ganchito. Venga, a ver ese ganchito. ¡Ay! Vale, vale. No pasa nada. Ahora tranquilo. Ahora te salvo yo. Flash ulti aquí. ¡Vaya pedazo de mierda, tío! Bueno, este invisible se va. Este le pega la piña y se muere. Y ahora, Catarina. Tú vas detrás, amiga. Venga, salta ahí. Claro. Y ahora aquí. Si lo estás deseando. Si eso me lo sé yo también. Si me lo sé yo también. Claro que sí. Venga, anda. Para tu casita. Para tu casita. Voy, voy, voy. Esta no salta más. Esta no salta más, hombre. Venga. Salta ahora. Salta ahora si puede, hombre. Sí, el Zonia ese te va a servir de mucho. Vale. Cuidado, amigos, ¿eh? Cuidado que estáis tocaditos. Cuidado. Pero cuidado, amigos, que os morís. Cuidado. Ah, que tenías curar. Joder, chaval. Cómo lo has aguantado, ¿eh? Y este, ¿dónde vas con ese plaz? ¿Dónde vas? Ese Zonia yo creo que no. No, no te salva de mucho, ¿no? Pues nada, varón. Y ya, nada. Se termina aquí. Se termina aquí. Fácil y sencillo. Otro Zonia un poco inútil. Y nada. A por otra partida. Mira, aquí viene el Lissi. Pues nada. Flasheamos que este no se mueva de aquí. Venga. Primera sangre. Estupendo. Ahí solo perdemos, me parece a mí. Sí, lo perdemos. Por aquí, amiga. Por aquí. Que les hacemos el lío. Venga. Uno menos. Vale, este Nuar. Este va a tener que flashear. Estupendo. Espérame, Lissi, tío. Espérame. Pero no ves que estoy llegando, tío. No te podías esperar un poquito. No te podías esperar, ¿no? Bueno, abrazo el flash por lo menos. Vamos a pegarnos aquí un poquito. Vente, Lissi, vente. Pero vente, amigo, tío. No me dejes solo. Hermano, ¿pero por qué no vienes? Vale, vamos a hacerle aquí el lío de siempre. Venga, termínate ese Minion, amigo. Vale. Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí. ¿Qué estará pensando? ¿Qué le pasará por la mente a este hombre? No sé, pero te lo pensaste demasiado, amigo. Te lo pensaste demasiado. Venga, gracias. Y viene otra vez. Uf, va a estar justito, ¿eh? No puedes. Uf, vamos a flasearle eso. Que la bola venía grande, ¿eh? Este TP yo creo que no... Que no es buena idea. No es buena idea porque aquí... Me voy a encontrar solo, como siempre. Bueno, me ha llevado uno. Venga, caíse a ti, ya que tienes la ulti. Tírala. Usa la puta ulti, joder. Ay, pero ¿y este tío? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces, Ivana? Si tú no puedes conmigo, hombre. Madre mía, el TP. Me la he jugado un poquito, ¿eh? Pero bueno. Uf, qué mal. Joder, esto sale... Fatal. Vale. Este por lo menos... Joder, tampoco se muere por nada. Venga, amigos. Ya está, ya está. Está bueno, está bueno. Vámonos. Vámonos. Vale, este dragón es importante, ¿eh? Esto hay que hacérselo cueste lo que cueste. Vale, vamos a zonear un poquito por aquí. Vale, 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 vale. Aseguramos, dragón. Aquí la cosa cambia ya. Vale, bien, bien. Vale, perfecto. Venga, varón, 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 varón. Vale, con calma, ¿eh, compañeros? Joder, pero tío, ¿cómo estáis tan tocados, tío? ¿Cuándo le han quitado esta vida a Kai'Sa? Yo no lo entiendo, no sé. Vale, despacito, amigo. Despacito, pero tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas Wukong contra todo el mundo? Joder. Esta gente, tío. Madre mía. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora tengo que arreglarlo yo, no? No pasa nada. Se arregla así. Este por aquí. Este por... Ah. Bueno. Si no me lleva uno, me lleva otro. Vale, 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 vale. Me ha costado, ha costado, pero se gana finalmente. Pues nada, gente, ya sabéis. Déjenme su apoyo en forma de comentario, de like y todos esos rollos. Hasta luego.